Bueno, como les decía, vamos a empezar por analizar lo que corresponde a la administración por bolo intravenoso siguiendo un modelo abierto de un compartimento. Ahora que eso lo vamos a resumir con estas siglas para que cuando vean esto ya entendamos de qué se trata. Entonces, ¿qué es la administración por bolo intravenoso? Bueno, esa es aquella en la que se representa para el organismo la entrada masiva del fármaco al torrente circulatorio en un tiempo extremadamente breve. Entonces, la idea es que la administración es instantánea. Aquí tenemos el paciente sin el fármaco, se administra el bolo, inmediatamente el fármaco va a estar distribuido a todos aquellos órganos o tejidos a los cuales puede acceder. Pero es un asunto instantáneo. Ahora, el uso de los modelos compartimentales nos permite de alguna manera simplificar la realmente compleja situación anatomofisiológica de los seres vivos. Entonces, en nuestro caso de las personas, digamos, es el primordial. Además, nos va a permitir explicar la evolución temporal del fármaco en el interior. Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora de absorción, distribución, metabolismo, eliminación, etcétera, etcétera. Y además, estos modelos también nos permiten deducir parámetros y constantes fármacos cinéticas que nos ayudarán a explicar cuantitativamente cómo es que ese fármaco se mueve a lo largo de todo el organismo. Entonces, esta es un poco la justificación del uso de los llamados modelos compartimentales. Específicamente el modelo monocompartimental y administración por bolo intravenoso. Vamos a considerar al organismo como un único compartimento o un contenedor homogéneo del fármaco que ha sido administrado. Y se le dice que es abierto porque el fármaco entra y desaparece de ese compartimento. No es que está ahí encerrado, no hay transferencia de materia. Sí, entonces por eso es abierto. Entonces, el modelo se basa en al menos tres asunciones. La primera es que la mezcla del fármaco en la sangre es instantánea. Se administra e instantáneamente está homogenizado en la sangre. Se alcanza también un equilibrio instantáneo de concentraciones entre la sangre y los órganos y tejidos a los cuales el fármaco, de acuerdo a sus características físico-químicas, puede acceder. Este equilibrio debemos entenderlo no como que la concentración va a ser igual, pero sí que la concentración en cada órgano y tejido es proporcional a la concentración plasmática. Y se dice que es lineal porque asumimos que el proceso cinético de desaparición, o sea, la eliminación del fármaco, es de orden uno. Entonces, estos son los presupuestos a los que se basa el modelo lineal abierto de un solo compartimento, en este caso, bolo intravenoso. Entonces, como hemos mencionado, el fármaco se administra y ocurre la distribución instantánea del mismo a todos los órganos y tejidos a los que puede acceder, recuerden, de acuerdo a sus características físico-químicas, tal y como ya lo vimos en el capítulo de distribución. Aquí lo que tenemos es una representación esquemática de una vez que se ha alcanzado esa distribución instantánea del fármaco, cómo va ocurriendo la eliminación, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que es un proceso gradual donde, como estamos suponiendo que es de orden uno, recuerden, de orden uno, la velocidad del proceso es proporcional a la concentración. Entonces, es de esperar que este proceso de eliminación sea más rápido, o sea, la velocidad sea mayor al inicio que al final, porque al inicio la concentración va a ser mayor, recuerden. Se administra la dosis, instantáneamente está distribuido el dolor al organismo, esa sería la concentración máxima. Luego la concentración va disminuyendo y por eso la velocidad de eliminación va disminuyendo conforme avanza el proceso. Este entonces sería el esquema, digamos, del proceso, donde tenemos el fármaco que se va a administrar, la dosis específica, se administra y inmediatamente tenemos una cantidad en el cuerpo. Esto sería el compartimento, el organismo. Se elimina mediante un proceso cinético de orden uno, regido por una constante, digamos, llamar K-eliminación. Y obtendríamos, en el sitio donde se ha eliminado, digamos, preferiblemente, como ya lo vimos, para la mayoría de los fármacos es en orina, pero aquí estamos hablando de eliminación, aquí están contempladas todas las rutas de eliminación, entonces tendríamos una cantidad de fármaco eliminado. Y bueno, y luego ya veremos que la cantidad de fármaco en el cuerpo, pues es igual a la concentración plasmática a ese tiempo, multiplicado por el volumen de distribución. Entonces, digamos, estos son los parámetros iniciales del proceso. Entonces, este tránsito, este movimiento del fármaco por el organismo, lo podemos explicar mediante el proceso de eliminación, que como ya hemos adelantado, es un proceso de orden uno, o lo suponemos de orden uno. Entonces, tendríamos que esta es el resumen esquemático del proceso, ¿verdad? Ya sabemos que como la distribución es instantánea, entonces tenemos fármaco en el cuerpo, una cierta cantidad, que se elimina, que es el orden uno, regido por la constante de eliminación, que vamos a llamar la CAE, para tener una cantidad de fármaco eliminado a cada tiempo. Y, entonces, si planteamos la ecuación de velocidad para este proceso, en función de la cantidad de fármaco en el cuerpo, entonces tendríamos que la velocidad de desaparición del fármaco del cuerpo es igual a menos la constante de eliminación por la cantidad de fármaco en el cuerpo, ¿verdad? Como lo hemos visto en físico químico. Vamos ahora, entonces, a trabajar con esta ecuación y para eso vamos a irnos a la pizarra. Si nada más para recordarlo, ¿verdad? Tenemos cantidad de fármaco en el cuerpo. La cantidad de fármaco eliminada. Y la ecuación de velocidad de AC, de T. Como la cantidad de fármaco en el cuerpo va disminuyendo, esta diferencial es negativa, por lo tanto multiplicamos por menos uno, porque la velocidad siempre es positiva. Luego sigue la constante de eliminación y la cantidad de reactivo, podríamos decirlo así, que en este caso es cantidad de fármaco en el cuerpo. Vamos a resolver esto por transformadas de la plaza. Verá, para que nos acostumbren. Por transformadas de la plaza, la transformada de una derivada es el operador de la plaza, la transformada de la función, menos la función a tiempo cero, ¿verdad? Que sería la cantidad de fármaco a tiempo cero. Eso tiene que ser igual a menos la constante Ke por la transformada de la función. Reacomodamos términos. Nos queda esto y esto va a ser igual a la cantidad de fármaco en el cuerpo a tiempo cero. Acá un factor común, entonces nos va a quedar que la transformada de la función por S más Ke es igual a la cantidad de fármaco a tiempo cero. Y entonces ya podemos despejar que la transformada de la función del tiempo va a ser igual a la cantidad de fármaco inicial en el cuerpo organismo dividido entre S Vamos a la tabla transformada, buscamos la función del tiempo que corresponde a esta transformada y entonces podemos decir que la cantidad de fármaco en el cuerpo va a ser igual a la cantidad de fármaco inicial multiplicado por E a la menos y esta ecuación la dividimos por el volumen de distribución toda dividida por el volumen de distribución entonces ahora tendríamos que AC entre VD sería concentración en el cuerpo vamos a llamarla CP concentración plasmática entonces sería entonces CP cero por E a la menos Cae por P Si aplicamos logarismos naturales a ambos lados de la excreción pues entonces tendríamos la ecuación análoga que sería el logaritmo natural de la concentración plasmática sería igual a menos Cae por el tiempo más el logaritmo natural de CP sub cero y estas serían entonces las ecuaciones que corresponden a concentración plasmática luego de la administración por volumen travenoso siguiendo el modelo abierto de un compartimento ¿ok? ¿estamos claros ahí? algo importante recuerden que aquí entonces el fármaco se administra de manera inmediata instantáneamente se distribuye en toda la sangre e inmediatamente empieza la distribución a todos los órganos y tejidos a los que el fármaco puede acceder ¿ok? esto es inmediato pero entonces por más rápido que pudiéramos obtener una muestra de el plasma de la persona o del paciente al que se le administró este fármaco es imposible que tengamos una muestra a tiempo cero ¿ok? por lo tanto determinar directamente esta concentración plasmática a tiempo cero o esta cantidad fármaco en órganos a tiempo cero es materialmente imposible es decir directamente este valor no se puede cuantificar por lo tanto este cp sub cero es un valor que se obtiene extrapolando entonces lo que podemos lo que sí se puede hacer es se administra el fármaco y luego cada cierto tiempo se obtienen muestras de la sangre o del plasma del sujeto al que se le administró el fármaco y se cuantifica la cantidad o concentración de fármaco a cada uno de esos tiempos suponiendo que sigue este modelo pues entonces aquí se obtendría con estas variables con estos datos una ecuación que se ajusta a este modelo ¿verdad? entonces por eso este valor que sería el intercepto de esa línea recta se obtiene de manera extrapolada es decir no son datos experimentales eso para que lo tengamos claro este cp sub cero normalmente entonces será un dato experimental con los valores experimentales ¿alguna pregunta aquí jóvenes? volvemos a la presentación entonces esta es la ecuación que acabamos de obtener ¿verdad? para fines prácticos podemos decir que entonces esa cantidad de tiempo cero bien podría ser la dosis entonces dosis entre volumen de distribución debería ser cp sub cero y esta sería entonces la ecuación expresándolo como cp sub cero y la ecuación logarítmica que es la que se representa gráficamente como una línea recta y estas serían las representaciones gráficas ¿verdad? aquí sería directamente concentración plasmática en función del tiempo vemos que claramente como es una función exponencial negativa entonces partimos de un punto donde es la concentración máxima sería la concentración de tiempo cero la cual va disminuyendo de una manera que se vuelve asintótica al eje X ¿verdad? ¿qué significa esto? que se vuelve asintótica al eje X que se aproxima al eje sin llegar a tocarlo entonces matemáticamente hablando la concentración nunca llega a ser cero lo que sucede es que en la práctica en la práctica la concentración llega a niveles tan bajos que bueno por el método analítico que se determinaría en plasma se vuelve imperceptible en fines prácticos hay un tiempo al cual ya no es posible cuantificar y en b y en cero que tenemos son las representaciones logarítmicas en b utilizando logaritmos decimales y en c usando logaritmos naturales ¿verdad? vemos que la diferencia está en la pendiente en el caso de logaritmos decimales pues la pendiente sería el negativo de la constante de eliminación dividido entre 2,303 y en los logaritmos naturales la pendiente sería el negativo de la constante de eliminación entonces esto lo que uno dice es que de una manera muy sencilla teniendo varios datos experimentales supongo que siguen el modelo suponiendo la linealidad de esta relación pues se puede obtener fácilmente el valor de la constante de eliminación y a su vez conociendo o obteniendo el valor extrapolado de la concentración a tiempo cero conociendo la dosis se puede determinar entonces el volumen de distribución experimental ¿verdad? distribución aparente de manera experimental para el fármaco en ese paciente o en ese sujeto en cuestión a partir de esta curva de niveles plasmáticos y sus ecuaciones pues ¿qué parámetros farmacocinéticos nos van a interesar? los parámetros farmacocinéticos podemos dividirlos en varios tipos tenemos los de introducción que nos van a dar una idea del grado de absorción de un fármaco luego de esa administración ejemplo clásico de este tipo de parámetros es el área bajo la curva que lo vamos a presentar por ABC las siglas área bajo la curva luego tenemos parámetros de distribución que nos van a dar una idea de la distribución luego de la absorción y más relevantes el volumen de distribución y luego tenemos los parámetros de eliminación donde aquí incluimos la constante de eliminación CAE el tiempo de vida biológico o de eliminación de medios y la depuración corporal o aclaramiento del fármaco que la presentamos por CLE no son los únicos pero son los más representativos entonces empecemos con este que ya lo hemos adelantado ahora que es la concentración plasmática tiempo cero el valor este de cf sub cero que recuerden es extrapolado que lo obtenemos del intercepto de la ecuación del logaritmo natural de la concentración plasmática contra el tiempo es otro parámetro de distribución ¿de qué distribución? como ya les dije nos permite estimar el volumen de distribución entonces en primer lugar cuando obtenemos esta gráfica del logaritmo natural de la concentración plasmática contra t tenemos el intercepto que sería el logaritmo natural de cp sub cero que es el que nos permite calcular el valor de cp sub cero extrapolado ¿qué les decía? ¿por qué? porque es en la práctica imposible tomar una muestra que corresponda realmente a cp sub cero porque recuerden la distribución es instantánea entonces no hay forma no hay forma de obtener una muestra que nos permita cuantificar cp sub cero el siguiente parámetro vamos a detener un poquito es el área bajo la curva bueno aquí ya algo habíamos hablado de ella cuando mencionamos biodisponibilidad y la idea es que el área bajo la curva nos muestra nos permite estimar una cantidad de fábaco que alcanza la circulación sistémica después de ser administrado se nos da una idea de cantidad y el área bajo la curva ¿verdad? pues es simplemente eso ¿verdad? el área que ocupa todo el espacio que está por debajo de la curva de niveles plasmáticos entonces si uno dividiera todo ese espacio en varios pedacitos obviamente el área corresponde a la suma de todos esos pedacitos matemáticamente esto significa entonces que se utiliza el concepto de integral ¿verdad? el integral es una sumatoria de todos estos productos de concentración plasmática por el cambio en el tiempo ¿verdad? que son al ser un cambio infinitesimal o sea infinitamente pequeño es una cantidad infinita de porciones de la curva que las estamos sumando por la integral ese es el concepto entonces aquí lo que necesitamos es resolver esta integral entre un tiempo cero y un tiempo t nosotros vamos a tener datos plasmáticos hasta un tiempo t ¿verdad? hasta el tiempo t donde podemos tener la muestra o hasta donde pueda ser cuantificable el farma entonces vamos a hacer este análisis y volvemos al concepto de que el área bajo la curva de cero a un tiempo t pues corresponde a la integral de cero a t del producto de la concentración plasmática por el diferencial del tiempo y recordemos acabamos de encontrar hace unos instantes que la concentración plasmática luego de la administración por boli intravenoso que es igual cp sub cero por e a la menos ke por t y otro dato que nos interesa tener por ahí presentes es que la integral de esta función e a la a x es igual a e a la x dividido entre a para que lo tengamos presente entonces vamos a hacer la sustitución tenemos que el área bajo la curva de cero a t entonces igual a la integral de cero a t de cp pero cp ya dijimos que es cp sub cero por e a la menos ke por t de t y bueno aquí cp sub cero es una constante que podría salir de la integral y entonces resolvemos esta integral de acuerdo a lo que vamos a decir acá esta integral será igual a que cp sub cero por e a la menos ke por t dividido entre menos ke y esto hay que evaluarlo entre cero y en tiempo t entonces continuamos el área bajo la curva de cero de cero a t va a ser igual cp sub cero por cero y límite sería esta función al tiempo t menos esta función al tiempo cero o sea el tiempo t sería menos e a la menos ke por t entre ke menos e a la menos ke por cero sería e a la cero e a la cero es uno entre menos ke supongo que esto es igual a haciendo el producto esto queda positivo entonces vamos a ponerle primero cp sub cero por cero menos cp sub cero e a la menos ke por t entre k y si quieren para que no quede muy raro el área bajo la curva de cero a t vamos a sacar ahora un factor común que sería cp sub cero entre ke por uno menos e a la menos ke por t y esto entonces sería la ecuación que nos permite calcular el área bajo la curva matemáticamente ¿verdad? el área bajo la curva desde tiempo cero a un tiempo t ¿qué sucede si decimos que t es igual a infinito es decir queremos calcular ahora el área bajo la curva de cero a infinito eso es cuestión de sustituir bien acá cp sub cero entre ke por uno menos ahora ¿qué sucede cuando el tiempo es infinito? o sea cuando este t es muy grande menos ke por t es muy grande y cualquier base elevada a un número negativo muy grande tiende a cero por lo tanto a tiempo infinito uno menos e a la menos ke por t es igual a uno por lo tanto tendríamos que ir al área bajo la curva de cero infinito será igual a cp cero entre ke la ecuación la ecuación que sigue nos va a ser útil cuando no utilicemos el método matemático o sea el método matemático es usar esta ecuación que tenemos acá sustituir hasta el tiempo t un último tiempo de muestra que tenemos y luego podemos calcular esta ecuación pero ¿qué sucede? entonces si yo quiero más bien obtener el área bajo la curva de ese tiempo t a infinito bueno eso tiene que ser igual a la integral de tiempo t a infinito de cp por dt o sea es la integral de t a infinito de cp sub cero e a la menos ke por t por dt entonces tendríamos que el área bajo la curva de t a infinito es igual a que cp sub cero por e a la menos ke por t entre menos ke evaluado entre t e infinito y eso es igual a cp cero por este término el tiempo infinito recuerden se hace muy grande y e a la menos algo muy grande se vuelve cero por lo tanto el primer término tiende a cero menos e a la menos ke e entre menos ke e a la menos ke por t entre k e. Y como entonces el tiempo es infinito, me perdón, entonces vean que esto que está acá, cp0 por e a la menos k e por t, va a ser esto, cp al tiempo t entre k e. Entonces tendríamos que, para calcular el área bajo la curva del tiempo t a infinito, lo que tenemos que hacer es dividir la concentración plasmática a ese tiempo t entre la constante de eliminación. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Puedo repetir lo último que dijo? Lo de cp por t entre k e. Vemos que aquí el área bajo la curva de t a infinito, de acuerdo a la ecuación, nos da que es igual a cp sub 0 por e a la menos k e por t, entre k e. ¿Estamos de acuerdo ahí, jóvenes? Vámonos aquí arriba. Vean que aquí habíamos puesto que la concentración plasmática, cualquier tiempo que es igual a cp sub 0 por e a la menos k e por t. Es justo lo que tenemos acá. Esto significa que este término de aquí arriba, cp sub 0 por e a la menos k e por t, es la concentración plasmática a este tiempo t. Entonces ahora con el gráfico que les voy a poner, nos va a quedar un poquito más claro. El asunto es que nosotros tenemos varios puntos experimentales a partir de los cuales obtuvimos esta ecuación. Si pueden ver el puntero, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, profesor. Esta que estoy señalando, ¿cómo obtuvimos esta ecuación? Bueno, a partir de datos experimentales, usamos la ecuación logarítmica, o el modelo matemático logarítmico, y a partir de él podemos estimar la constante de eliminación y la cp sub 0 extrapolada. Esta es la ecuación que obtenemos a partir de esos datos experimentales. De esos datos experimentales, claramente hay un último dato. Es la muestra, la última muestra que se tomó, o sea, el tiempo más tardío en el que tomamos una muestra. La idea es que esto que estamos calculando es el área ojo de la curva inmediatamente después de esa última muestra. Este tiempo t sería ese tiempo al que se tomó la última muestra. Entonces, lo que tenemos, lo que hemos encontrado acá es que esta área ojo de la curva desde esa última muestra hasta infinito es igual a cp sub 0 por e a la menos k e por ese tiempo y entre cae. Y claramente esto, pues tiene que ser la concentración plasmática a ese tiempo. Sería la concentración plasmática de la última muestra dividido entre k e. Entonces, la presentación. Y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva es muy importante tener, recordar que las unidades, las unidades del área ojo de la curva son de masa entre volumen por tiempo. Masa entre volumen por tiempo. Por ejemplo, miligramos entre litro por hora. Es un ejemplo. Claramente entonces, estas unidades de masa y volumen dependen cómo se hayan utilizado las unidades de la concentración plasmática y lo del tiempo, pues también cómo se expresó el tiempo. Ahora sí es en minutos, si es en horas, etcétera, etcétera. Entonces, esta sería la curva a niveles plasmáticos. La idea es que nosotros tenemos diferentes tiempos de muestreo. El área ojo de la curva sería todo este espacio que esté por debajo de la curva. O sea, nosotros puede ser que particularmente nos interese obtener solamente el área hasta un tiempo determinado o hasta el último tiempo de muestreo. Situación particular. O que nos interese también claramente obtener el área ojo de la curva hasta tiempo infinito. Es decir, vean que el área ojo de la curva a tiempo infinito se va a relacionar con la cantidad total de fármaco que llegó al organismo. Es decir, con la dosis. Debería ser equivalente a la dosis en principio. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que bueno, yo puedo calcular el área ojo de la curva desde el inicio hasta cualquier tiempo con la primera ecuación que obtuvimos. Y posteriormente de ese tiempo hasta infinito con la última que obtuvimos. Bueno, otro dato importante es que ahora sí, para cualquier tiempo, para cualquier tiempo, la relación entre el valor del área ojo de la curva de 0 a t y del área ojo de la curva de 0 a infinito nos va a dar una indicación, nos va a dar una medida de la fracción o porcentaje de la dosis que ha sido eliminada. Recordando, lo que dijimos es que el área ojo de la curva de 0 a infinito va a corresponder a la totalidad de fármaco. Y el área ojo de la curva de 0 a t lo que corresponde es a la cantidad de fármaco que ha llegado al organismo hasta un tiempo t. Por eso esta relación nos da una indicación de la fracción de dosis que ha sido eliminada. Ahora, más bien cuando hacemos la relación entre el valor correspondiente al periodo entre un tiempo t y el infinito y el área ojo de la curva total este más bien nos va a dar una indicación de la fracción o porcentaje que aún no ha sido eliminada, o sea, la que queda por eliminada. Entonces, expresado ya como una ecuación, el porcentaje de dosis eliminada sería el área ojo de la curva de 0 a un tiempo t dividido entre el área ojo de la curva de 0 a infinito multiplicado por 100. Y la porcentaje de dosis remanente, o sea, la que no ha sido eliminada sería de un tiempo t al infinito dividido entre el área ojo de la curva de 0 a infinito por 100. Entonces, nos va a dar esa indicación. ¿Cuánto ha sido eliminado? ¿Cuánto queda por eliminarse? Ok. Entonces, ¿Qué métodos podemos utilizar para determinar, para cuantificar el área bajo la curva? Independientemente de cuál utilicemos, todos nos van a representar alguna limitación de tipo práctico. Muy particular, especialmente si los fármacos tienen vidas medias largas. Porque cuando las vidas medias son largas, para poder caracterizar adecuadamente esa curva de niveles plasmáticos, o al menos una parte de ella, es esencial, es fundamental que se puedan obtener muestras de sangre en un número adecuado. Verá, y si la vida media es muy larga, eso significaría que deberíamos estar muestrando durante muchos días. Y eso en la práctica, pues puede ser una limitación significativa. Entonces, el primer método es por integración. Es utilizando las ecuaciones que acabamos de obtener. Verá, justamente estas que estoy mostrando acá, que son las que obtuvimos hace un momento. Entonces, es sustituyendo, de acuerdo a los datos que tengamos, en cada una de esas ecuaciones. Ese es un método. El otro método es el llamado de los trapezoides. Y de este vamos a explicarlo. en este método, el área bajo la curva que interesa calcular después de haber dibujado la gráfica correspondiente, se divide en un conjunto de trapezoides. luego se calcula el área de cada trapezoide y se suman todas las áreas. Esto nos va a dar un valor para el área total de los trapezoides que hayamos dibujado. O sea, el valor que corresponde al área total bajo la curva del gráfico SP hasta el último punto o tiempo de muestreo. O sea, de 0 a un tiempo T. Entonces, tenemos esta curva de niveles plasmáticos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir dibujando trapezoides en la curva. Entonces, vean que trazamos una línea aquí. Entonces, vean el cursor, ¿verdad? Si yo sigo este perímetro, vean que esto parece un trapecio. Parece un trapecio. ¿Por qué no es un trapecio? Porque esta porción de acá no es una línea recta. Recuerden que esto es una curva. No es una línea recta. Claramente, entre más pequeño sea el segmento de tiempo que seleccionemos acá, pues menos curva va a ser esta porción. Pero eso no quita que eso sea una curva. por eso no es el método de los trapecios, sino trapezoides. Porque esto que hemos dibujado acá parece un trapecio. Por eso lo llamamos trapezoide. Claramente, entonces, este segmento de acá que corresponde a los tiempos de muestreo no es algo que podamos controlar la voluntad. No es posible mostrar cada 15 segundos. No tiene sentido, sino que a veces son varias horas. Imagínense que ustedes lo tengan ahí con una vía y le están sacando sangre cada 15 segundos. Pero eso es muy importante. Entonces, bueno, uno puede dibujar, dividir todo el área de interés en el número de trapecios que correspondan. No los vamos a mostrar todos, solamente estos. Y entonces lo que se hace es determinar el área de cada uno de estos trapecios que podemos dibujar acá y luego se suman todos. Y eso nos daría, por ejemplo, aquí podríamos calcular hasta 12 horas. Porque es el último punto que tenemos. Ya después de ahí no sabemos qué nos importa. Podríamos dibujar todos los trapecios hasta llegar acá y calcularíamos de esta manera el área desde 0 a 12. Vamos a ver cómo hacer eso. Esto que está dibujado acá es un trapecio. Este es un trapecio, ¿verdad? Los trapecios, ustedes recuerden, tienen una base mayor, una base menor y altura. Entonces, ¿cómo se determina el área de un trapecio? Base menor más base mayor entre 2 multiplicado por la altura. en nuestro caso, recuerden, no tenemos un trapecio, sino que es un trapezoide. Entonces, ¿cuál sería la base mayor? En este ejemplo acá sería la concentración plasmática 1. Por ejemplo, aquí sería el valor de 350. Vea que aquí va de 0 a 350. Esta sería la base mayor de este trapecio. La base menor sería la siguiente concentración, en este caso, 300. Y la altura sería el tiempo. Aquí vamos a poner que es una hora. Esta sería la altura. La base mayor sería CP1 menos 0 CP2 menos 0 CP2 y la altura sería el tiempo 2 menos el tiempo 1. El tiempo 2 sería el valor que tenemos acá. menos este. Supongo que esto es 1 sería por lo tanto, el área ojo de la curva de 0 a 1 sería CP0 más CP1 entre 2 por T1 menos T0. Para el segundo trapezoide para el segundo trapezoide pues entonces ahora sería CP1 más CP2 entre 2 por el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces el área ojo de la curva de 0 a T pues simplemente sumar las áreas de cada uno de estos trapezoides. y en este ejemplo si queremos calcular el área o de la curva de 0 a 2 horas pues sería solamente este y este. Entonces queda claro esta explicación teórica luego la idea es voy a preparar un ejemplo y les subo o les comparto un video donde resolvemos este ejemplo utilizando el método de los trapezoides pero la idea es que por lo menos aquí el fundamento quede claro. Entonces ¿hay alguna pregunta con respecto al método de los trapezoides? Continuamos. Entonces siguiendo con este método para determinar el área ojo de la curva de 0 a infinito es decir el área ojo de la curva total pues lo que utilizamos es esta ecuación ¿verdad? El área ojo de la curva de 0 a infinito pues será igual el área ojo de la curva de 0 al tiempo T más el área ojo de la curva de T al infinito. Esta porción ¿verdad? del área desde el último tiempo de muestra hasta el infinito siempre debe determinarse de una manera extrapolada es decir no hay una forma experimental de obtenerlo porque no tenemos esos datos experimentales y la manera de calcularlo pues es utilizando esta ecuación ¿verdad? La concentración plasmática al último tiempo de muestreo dividido entre la constante de eliminación por lo tanto ya resumiendo en una expresión digamos que el área ojo de la curva de 0 a infinito pues sería el área ojo de la curva de 0 a T que esta la determinamos por el método de los trapezoides más la otra porción que sería la concentración plasmática al último tiempo dividido entre la constante de eliminación muy bien siguiente parámetro volumen aparente de distribución verá que esto es un muy breve repaso de lo que ya estudiamos cuando dijimos distribución entonces podemos definirlo como ese volumen acoso del organismo en el cual es capaz de distribuirse una cantidad determinada de fármaco de acuerdo con sus características físico-químicas para obtener la concentración plasmática observada en ese momento o en ese tiempo por lo tanto podemos plantear esta ecuación verá el volumen de distribución es esa cantidad de fármaco en el cuerpo un tiempo T dividido entre la concentración plasmática a ese tiempo T o sería la dosis que se administró por bolo intravenoso dividido entre la concentración plasmática extrapolada a tiempo cero por eso podemos decir que matemáticamente el volumen de distribución es la constante de proporcionalidad entre la cantidad en el cuerpo a un tiempo y la concentración plasmática a ese tiempo de acuerdo a este cosmo recordando si verá esto es un recordatorio ya esto lo hemos estudiado ahora que cuando el volumen tiene un valor inferior igual a 3,5 litros eso significaría que ese fármaco se distribuye en plasma es decir que no atraviesa la pared vascular está confinado en el plasma cuando es mayor de 3,5 y llega hasta 15,5 lo que suponemos es que el fármaco está distribuido en el líquido intersticial porque atraviesa la pared vascular pero no membranas celulares cuando está entre 15,5 y 26,5 pues entonces el fármaco estará distribuido en el líquido extracelular es decir el fármaco sale de plasma pero en su mayoría se va a encontrar fuera de la célula entre 26,5 y 40 litros entonces el fármaco estaría distribuido en el líquido intracelular la mayoría se encuentra dentro de las células o sea tiene capacidad de atravesar casi todas las membranas celulares cuando es mayor o igual a 40 y hasta 42 significaría entonces que ocupa el agua corporal total es capaz de atravesar todas las membranas celulares y cuando es superior a 42 litros evidentemente es algo más que el agua corporal total implica que atraviesa todas las membranas celulares se distribuye en otros tejidos en los que el fármaco puede tener una afinidad como el líquido adiposo músculo hueso y otros los casos también la concentración plasmática es muy pequeña recordando que estos valores estos volúmenes hacen referencia a un individuo de 70 kilogramos Siguiente parámetros semivida o vida media biológica de eliminación lo que presentamos por el T medios esto nos va a dar una información más acertada de la permanencia o fugacidad del fármaco en el organismo podemos definirlo entonces como el tiempo que tarda una determinada concentración o cantidad de fármaco en reducirse a la mitad de su valor ya hemos adelantado el proceso de eliminación lo suponemos de orden 1 el valor de esta vida media es constante e independiente de la dosis administrada y de la concentración considerada o sea es un intervalo que siempre se mantiene independientemente de la dosis esto para un mismo faro y la manera más simple de calcularlo es la vida media es igual al logaritmo natural de dos o sea 0,693 dividido entre la constante de eliminación la ventaja es que nos permite visualizar de una manera más práctica el fenómeno o el proceso de eliminación del fármaco el valor de la constante si la constante es muy alta entonces significa que el fármaco se eliminará muy rápidamente si la constante es muy pequeña significa que se eliminará muy lentamente pero a veces esto puede ser un poco difícil de dimensionar cambio con el concepto de vida media pues es un poco más sencillo esta vida media pues también nos permite determinar la fracción de dosis que es remanente en lo de n es decir que no ha sido eliminada vamos a llamar esta fracción como cantidad en el cuerpo un tiempo t dividido entre la dosis y podemos expresar el tiempo en unidades de vida media es decir t es igual a n vidas medias entonces tendríamos lo siguiente esa fracción sería igual a e a la menos k e por n t medios y resumiendo pues digamos esta expresión donde e a la menos 0,693 es igual a 0.5 entonces lo que nos dice es que la fracción de dosis permanente es decir fracción de dosis que no ha sido eliminada al organismo es igual a 0.5 elevado a la n n es el número de vidas medias entonces si hacemos el cálculo tenemos que luego de una vida media queda 1.5 de fármaco remanente sin eliminar es decir se ha eliminado el 50% luego de dos vidas medias nos queda por eliminar el 25% del fármaco luego de cinco vidas medias lo que no se ha eliminado es apenas el 3,125% y luego de siete vidas medias el porcentaje de dosis remanentes es 0.78 1 entonces ¿esto qué significa? bueno que para fines prácticos podríamos decir entonces que se ha eliminado prácticamente todo el fármaco luego de siete vidas medias y en algunos casos entre cinco y siete vidas medias prácticamente se ha eliminado todo el fármaco esta información siguiente parámetro el aclaramiento o depuración de fármaco ¿verdad? pues porque en algunos libros lo van a encontrar como depuración automáticamente lo hemos definido como un parámetro farmacocinético de eliminación que relaciona la velocidad de eliminación con la concentración plasmática entonces tenemos que la cantidad del cuerpo se elimina por un proceso de orden uno regido por K la velocidad de eliminación ¿verdad? en función de la cantidad eliminada sería igual a K por cantidad de un plato y la cantidad del cuerpo sería el volumen de distribución por la concentración plasmática por lo tanto tenemos esa relación la velocidad de eliminación sería igual a la constante de eliminación por el volumen de distribución por la concentración plasmática y es esta expresión que tenemos acá velocidad de eliminación es la constante de eliminación por el volumen de distribución por la concentración plasmática ahora en condiciones fisiológicas normales los parámetros constante de eliminación y volumen de distribución son constantes a menos que haya alguna alteración patológica no deberían cambiar entonces el producto de CAE por UVD es lo que hemos llamado aclaramiento o depuración y podemos definirlo como el volumen de sangre o plasma que es limpiado aclarado o depurado por unidad de tiempo del fármaco circular podemos decir entonces que el aclaramiento plasmático es igual a la constante de eliminación por el volumen de distribución y que la velocidad de eliminación sea igual al aclaramiento plasmático por la concentración plasmática partiendo de esta expresión podemos expresar CAE en función de la vida media sería el valor natural de 2 entre vida media por lo tanto el aclaramiento plasmático es igual al volumen de distribución por .693 entre la vida media y acá podemos despejar la vida media diciendo que es igual al volumen de distribución por .693 dividido entre el aclaramiento plasmático entonces si modificamos en la misma proporción en la misma dirección el volumen de distribución y el aclaramiento plasmático vean que de acuerdo a esta ecuación que tenemos acá si se aumentara 1,5 veces el volumen de distribución y el aclaramiento plasmático en la misma proporción la vida media no cambiaría por eso la vida media es lo que se llama un parámetro secundario un parámetro secundario porque vean que depende de otros parámetros farmacocinéticos a diferencia del volumen de distribución y el aclaramiento plasmático serían parámetros primarios porque su modificación únicamente dependería de circunstancias fisiológicas o patológicas si queremos verlo así entonces por eso es que la vida media también hay que tenerla con ese cuidado de que depende de otros valores parámetros y por eso no refleja exclusivamente eliminación del fármaco y lo último que quiero ver con respecto al tema de boli-intravenoso es algunas relaciones entre estos parámetros fármacocinéticos como aclaramiento área o aracuruma y volumen de distribución entonces veámoslo así tenemos que de acuerdo a lo que hemos visto el diferencial de la cantidad de fármaco eliminado es igual al aclaramiento plasmático por la concentración plasmática por el dt si integramos esto entre 0 e infinito suponiendo que estamos en condiciones fisiológicas normales el aclaramiento plasmático es constante por eso lo podemos sacar de la integral y recordemos que la integral de 0 infinito de cp dt es el área o aracurva de 0 infinito la integral de este diferencial pues sería la cantidad eliminada a tiempo infinito menos la cantidad eliminada a tiempo 0 la cantidad eliminada a tiempo 0 claramente es 0 ¿verdad? a tiempo 0 no se ha eliminado nada y la cantidad eliminada a tiempo infinito pues debería ser la dosis por eso podemos decir que la dosis es igual al aclaramiento plasmático por el área bajo la curva de 0 infinito o podemos encontrar otra forma de determinar o definir el aclaramiento plasmático como el cociente de la dosis entre el área bajo la curva de 0 infinito y recuerden lo otro que sabíamos es que el aclaramiento era igual al volumen de distribución por la constante de eliminación por lo tanto volumen de distribución pues sería entre la constante de eliminación eso quiere decir que el volumen de distribución sería igual al aclaramiento plasmático que es esto dividido entre la constante de eliminación es decir que v es igual a la dosis entre el área bajo la curva de 0 infinito multiplicado por la constante de eliminación o expresando la constante de eliminación en función de la vida media el volumen de distribución sería igual a la dosis por la vida media entre el área bajo la curva de 0 infinito por el variante natural de 2 tenemos estas otras ecuaciones que nos permiten relacionar estos parámetros farmacociléntricos ¿cuál es la idea? bueno simplificar la determinación de los mismos dependiendo de que es lo que tengamos pues entonces se puede calcular uno o otro si ya conocemos la dosis y conocemos el aclaramiento plasmático vean que fácil se puede determinar el área bajo la curva y no utilizar los otros métodos de integración o de métodos de los trapezoides dependiendo de las necesidades que tengamos y bueno lo otro es cómo influyen las modificaciones en algunos de estos parámetros en el perfil de las curvas del método y vemos en cuanto a la dosis claramente entre mayor sea la dosis pues mayor será la concentración plasmática a tiempo cero y esto modifica un poco la forma de la curva ¿verdad? en la sección de cuentas esto es bastante evidente esto sería la representación en directamente concentración tiempo y esto en escala semilogarítmica aquí lo que vemos es que en este caso el efecto de la dosis no tiene ningún efecto en la eliminación ¿verdad? porque la pendiente de estas tres líneas es la misma son líneas paralelas entre sí esto lo que significa es que el valor de la constante de eliminación es el mismo por lo tanto presenta la misma vida media si en este caso cambiando la dosis no se afectan otros parámetros de forma coincidencia en algunos árboles sí puede ser que eso cambie ya lo que vemos es cómo cambia la curva a niveles plasmáticos ya sea en la representación directa o en escala semilogarítmica cuando cambia la vida media entonces en este caso recuerden entre menor sea la vida media implica un mayor valor de la constante de eliminación entonces quizás sea más sencillo verlo en la gráfica de escala semilogarítmica donde lo que vemos es que de la menor vida media que corresponde a los triángulos obtenemos la mayor pendiente y claramente va en ese orden ¿verdad? donde tenemos la mayor vida media tendríamos la menor pendiente y esto claramente lo que tiene que ver es con la velocidad de eliminación ya aunque las concentraciones disminuyen más rápidamente en aquel caso donde la vida media es menor ese es el efecto y acá lo que tenemos es el aclaramiento plasmático ¿verdad? esto es escala semilogarítmica y lo que tenemos es que bueno entre mayor ser aclaramiento pues más rápidamente va disminuyendo la tensión es evidente mayor aclaramiento pues mayor velocidad de eliminación y bueno con esto concluiríamos esta presentación las la veint la o a